Por favor, antes de yo tomar mi intervención, me gustaría que tú busques el Código Procesal Penal Para yo argumentar Lo tengo a mano, lo tengo a mano Yo vi que llegó Lo tengo a mano, lo tengo a mano, Carlos Busca el artículo 118, por favor, y siguiente Del Código Procesal Penal, y pónmelo en pantalla Porque nosotros, tú sabes que tenemos personas malintencionadas Que buscan toda la manera de desmeditar y de desinformar A mí me gusta algo pecunial que tiene la familia Y es que, por ejemplo, cuando un grupo adversa a otro Busca como esa parte de desmeditar El esfuerzo y el trabajo que ha venido haciendo la otra persona Para ello, ganarse con falsedades Intentar ganar un poquito la confianza De lo que es la familia, me apena De que esa parte de la querella O como dicen ahí, que supuestamente Julio Ángel y los muchachos Que le están pidiendo cuarto a Puerto Real Y cosas así Yo quisiera tomarme el atrevimiento Antes de tomar una intervención buena Que leamos nosotros lo que nos dice El Código Procesal Penal Porque nosotros como abogados Tenemos la temática de que nosotros leemos Lo que el ordenamiento jurídico nos da Como medio de recursos Para nosotros accionar Y en este caso En el caso de la especie Nosotros nos constituimos en ator civil Para que el caso Y la familia tiene que tener toclado Para que se accionara En contra de las perversidades Y de lo que se estaba haciendo Porque de manera solitaria Si no habían abogado de por medio Interviniendo Posiblemente le iban a la larga Por más de 3 y 4 o 5 años Y cuidado si más de ahí Porque el Ministerio Público no tenía O la familia no iba a tener forma De cómo ponemos al Ministerio Público Para que el Ministerio Público ejerza su función Porque conocemos Cómo actúa el Ministerio Público Aquí en este país Y por eso fue la razón En la cual nos vimos motivados En constituirnos en parte civil Ahora yo voy a leer lo que dice ahí El artículo 118 Sería bueno que cualquiera de los judistas Que nos alberza a nosotros No sé por qué Si la central es tan buena Con expertos, abogados Ellos dejan que esos Esas personas que mandan Bola Ellos no lo capacitan Como bien dijo él en una ocasión Que bueno que lo diente Para que ellos sepan por lo menos El concepto de que es una demanda Con constitución en acto civil Lo que motivó la acción penal Y Yo se me la pusiste chiquita ¿Qué pasó? Se me fue la guagua Dame un segundo No veo No veo el artículo Por favor Pómalo Que lo estoy leyendo desde la pantalla Y estoy en el celular Bien Me gustaría leer Lo que dice este articulito Y después vamos a ir bajando Viendo algunos puntos Dice ahí Constitución en parte civil Quien pretende ser resalcido Por el daño derivado Del hecho punible Debe constituirse en actor civil Mediante demanda motivada El actor civil Interviene a través de un abogado O puede hacerse representar Además por mandatario Con poder especial Dale para abajo Yose para leer los requisitos De lo que exige el código Que debe tener una demanda Espérate Yose Espérate Ahí papito Dice El escrito de constitución En actor civil Vamos a hablar un poquito De derecho aquí Dice Lo primero que debe contener Es el nombre y domicilio Del titular de la acción Y en que su caso Perdón En su caso Su representante Si se trata de persona jurídica O en O ente colectivo La denominación social El domicilio social Y el nombre de quienes La representan legalmente Seguimos Segundo punto Que debe tener Para los requisitos mínimos Que le exigen A la demanda Con constitución En actor civil Es El nombre y el domicilio Del demandado civil Si existe Y su vínculo jurídico Con el hecho Atribuido al imputado Bien Tercero La indicación del proceso A que se refiere Cuarto Dale un chimpó abajo Yo se porfa Los motivos Déjamela ahí Los motivos En que la acción Se fundamenta Con indicación De la calidad Que se invoca Y el daño Cuyo resarcimiento Se pretende Aunque no se precise El monto Leo esto Yo sé A modo de introducción Porque debemos aclarar A la familia Que es la que obedece Que nosotros le demos Explicación Porque a nosotros No nos interesa Dar la explicación A los que nos adversan A los malintencionados Porque sabemos En qué pie estamos parados Y sabemos Qué perseguimos No he escuchado Aún todavía El famoso audio Que anda por ahí Pero sí me hicieron mención De él En cuanto a las malintenciones Que se fundamentaron En dichos audios Ahora bien ¿Qué nos dicen esto Conforme al protocolo? Yo quisiera Que las partes Que nos adversan Nos muestren a nosotros Qué demanda Con constitución En actor civil No tienen Un monto Que precisa Para resarcimiento De los daños morales De los daños Psicológicos De los daños físicos Y de los gastos procesales Que incurren Quien impone O quien motiva La acción penal Eso es requisito fundamental Eso es requisito fundamental De toda querella Y de toda demanda Ahora bien Para todo aquel Que no quiere entender Que una querella Con constitución En actor civil Tal vez tenga un monto Aclararle lo siguiente El monto que se pone Dice que el papel Aguanta todo Y se debe poner Un monto Considerable Según el daño De las cantidades De víctimas Que figuran En dicha querella Y dicho sea de paso Decir Que si leen La querella Porque no solamente Deben de leer La parte conclusiva Porque la hoja Que anda rodando Por ahí Es la parte conclusiva Deben leer también Las motivaciones Y por qué no se detuvieron A leer las motivaciones Que tiene la querella ¿Por qué no se detuvieron También a leer Si la querella Llena los requisitos Que pide el código Procesal penal Para que sea acogida Porque eso todavía No estamos ni siquiera En la fase Donde se van a debatir La querella Y aclarar también De que esa querella No es la que nosotros Tenemos depositada Dentro del proceso En el que nosotros Estamos incurriendo Esa fue una querella Que se estaba haciendo En un momento determinado Porque bonito sería Que ellos Que son los que están interesados Y han estado interesados Siempre en que le demos copia De la querella que tenemos ¿Por qué esa hoja No está firmada Por los abogados Ni está firmada Por la parte querellante Esa hoja que anda por ahí Esa fue una hoja Que se filtró De la preparación De la querella Cuando se estaba haciendo Con alguien malintencionado Sin intención O con intención La La sustrajo Del departamento jurídico Y la puso a circular Y esa circulación La han cogido Tú supiste Tú supiste Que así mismo fue Sí Entonces Malintencionada o no Se hizo una acción Irregular Del departamento jurídico De la cual nosotros Emplazamos A todo aquel Que quiera Que pertenezca Al proceso Que busque la querella Y que de manera minuciosa Le dediquen Que sea 10 minutos 20 minutos Y lea realmente Y que la compare Con este artículo A ver si se corresponde A lo que demanda Pero olvídese Y sáquese de la cabeza De que toda demanda Con constitución En acto civil Exige Porque por eso El ministerio público Exige la parte penal Y la parte civil Es un resarcimiento De un daño De manera Pecuniaria Y económica Que son los gastos Que incurren El proceso Como tal Porque por ejemplo El ministerio público No tiene que gastar Dinero En proceso penal No tiene que notificar No tiene que mandar Actos de procedimiento No tiene que hacer Nada de eso Porque el estado Lo cubre Entonces El legislador Cuando hace La ley Tiene que salvaguardar Esa parte Porque el abogado Al igual que lo que De llante En acto civil Incurren en gastos Y como incurren En gastos El juez Tiene que resar Si según el gasto Que estos abogados O esta parte civil Incurran Y hay que dárselo Y hay que pagárselo Y el legislador Entonces dice Bueno Si se causaron Daños morales Hay que pagarlo Si se causaron Daños civiles Perdón Daños psicológicos Hay que pagarlo Si se causaron Daños Materiales Donde se destruyó La propiedad Y eso Hay que pagarlo O sea Todo lo que se va Que se justifica Porque ese monto Que se solicita O un monto inferior Además como dice el código Hasta sin especificar El monto Con usted motivarla Dentro Y especificarle Todos esos daños Que se hicieron Que produjo Que la acción Que hoy se está Llevando a cabo Fue fruto De una acción civil A instancia A instancia pública A instancia privada A instancia pública Da motivo Y da derecho A que esto Entonces De una Solicite Una parte Pecuniaria Y económica No es la realidad Del documento Que anda por ahí A la que nosotros Tenemos Dentro Del poder judicial Y está firmada Por los abogados Y está firmada Por los actores civil Ojo Y con esto Queremos Dejarle En albertencia Y no sé Si no sé De yo Estar Dijo esto Las acciones Que nosotros Vamos a seguir Llevando Que conste Que esto Inició El día De hoy Con la imposición De la medida De coerción Que a pesar De ser exitosa No solo Nos conformamos Con eso Sino que nosotros Vamos a buscar El revocamiento Que se revoque Esa decisión Y nosotros Vamos a interpelar Esa decisión Nos vamos A la suprema Corte de justicia Ahora para interpelar Esa decisión Y que sea revocado Ya que toda vez Que los puertorrealistas Deben de tener presente Y con esto No queremos desafiar A nadie Sino que deben De estar preparados Porque nosotros Hemos iniciado Y gracias a Dios Empezaremos Lo que tendrá En su momento Su final Gracias Carlos Mira Empezaremos